... Fuerte lluvia y granizo, una gran tromba de agua sorprendió en la tarde de ayer a la moraña. Se había anunciado pero no se esperaba que en tal medida. El granizo se dejó notar en Arevalo donde el agua entró en numerosas instalaciones. Y también en el campo morañego donde un día después, como ven, muchos terrenos están anegados. Es sin duda la imagen del día. Aún es pronto para cuantificar los daños pero como ven los destrozos se notan especialmente en el campo. Elena Rodríguez. Sobre las 3 de la tarde una fuerte granizada sorprendía a los vecinos de Arevalo. Aunque todavía no se ha determinado la cantidad de litros por metro cuadrado que llegaron a caer, sí se han contabilizado numerosos destrozos, tanto en el propio municipio como en el campo, especialmente a los terrenos de regadío. Buenas tardes, es jueves 29 de abril y mientras seguimos pendientes de la situación epidemiológica. Nueva jornada sin fallecimientos por coronavirus en Ávila, en un día en el que la Junta notifica 6 nuevos positivos. Aunque la cuarta ola no está siendo tan virulenta como las anteriores, es necesario seguir luchando contra la pandemia. Continúa la estrategia de vacunación que hoy nos deja esta imagen. También vacunación masiva que en este jueves ha llegado al Hospital Provincial para los nacidos en 1952 y también a Arevalo para los de 1958 y 1959. Allí en el Hospital Provincial se ha producido esta mañana una nueva reunión de coordinación. La pregunta es, ¿cuáles son las novedades para los próximos días en el marco de esa estrategia? Samuel Senovilla. La delegación territorial de la Junta confirmaba que se iba a vacunar durante este fin de semana en la provincia de Ávila y ya conocemos los grupos etarios. Serán los nacidos en 1953 el sábado y 1954 este domingo, los convocados en el Hospital Provincial. También les contamos que hoy se han publicado los datos de la encuesta de población activa que sitúan a Ávila como la única provincia de Castilla y León donde descendió el número de parados en el primer trimestre de 2021. Un buen dato que contrarresta con la variación interanual, teniendo en cuenta que el desempleo creció en 1.800 personas. Luego analizamos esos datos. Y en Crónica Política las negociaciones para un pacto de legislatura parecen haberse estancado en nuestra comunidad. Por Ávila, que mantiene su ofrecimiento, dice que no hay encuentros desde hace dos semanas y lamenta que detrás de esto puedan estar cuestiones políticas, es decir, la posible convocatoria de unas elecciones en nuestra comunidad, dependiendo de los resultados en Madrid. No ha habido ningún tipo de contacto y lamentamos, pero lo decimos. No por Ávila, que también, sino por la situación de Castilla y León. Y me temo que hay otros intereses partidistas, políticos, electoralistas, que se van a basar en el posible resultado que se pueda obtener en Madrid. Y ya cuando priorizamos intereses políticos, de intereses, en este caso, general, con la materia sanitaria, con una pandemia por medio, creo que esa irresponsabilidad debe de ser asumida si llega al caso. Y no falta la actualidad deportiva. Ávila Sala recibe el domingo a Soto del Real en San Antonio. Con este partido se inicia la segunda vuelta en el grupo de permanencia en segunda división. O lo que es lo mismo, quedan muchos puntos por jugar y las abulenses aún tienen posibilidades de conseguir el objetivo. También repasaremos otros deportes en los que abulenses han conseguido medallas. En ciclismo adaptado, salvamento y socorrismo con récord de Castilla y León incluido y en esgrima, algo que denota que nuestros deportistas siguen mostrando su buen nivel. Es la imagen de este jueves 29 de abril. Ya lo han visto, precipitaciones en Ávila con cielos cubiertos y temperaturas que se han quedado en una mínima de 8 grados en la capital y 5 grados en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias con la última hora de esta crisis sanitaria. Sumamos casi dos semanas consecutivas sin muertes por COVID ni en la capital ni en la provincia. Mientras, la Junta notifica en este jueves 6 nuevos positivos y son 22 los brotes activos, uno más que el día anterior, con 131 casos vinculados, que son 15 menos. Y mientras, para frenar la pandemia, continúan las vacunaciones masivas en la provincia. En este jueves, en el Hospital Provincial en la capital y en Arevalo. En total, 1.750 personas han sido convocadas para recibir la primera dosis de vacuna. En el caso de la ciudad de La Moraña, 650 vecinos nacidos en 1958 y 1959 con AstraZeneca. En el Hospital Provincial se está vacunando a los residentes de 1952. Unas 1.100 tarjetas sanitarias con el suero de Pfizer. Mañana la vacunación masiva se trasladará a Arenas de San Pedro para los nacidos en el 52 y 53 con la vacuna de Janssen. Ha habido demasiada información, demasiado machaque con AstraZeneca. Entonces, tenías así como un poquito de... Pero bueno, al enterarme aquí ya estaban hablando de que era la Pfizer, digo, bueno, pues encantada. Me llamó el practicante de mi pueblo, de la aldea del Rey. Aparte de que yo lo tenía ya en el teléfono. Por el pregón del pueblo y por el Facebook. Pero vamos más por el pregón del pueblo, en San Juan de la Nava. Nos ha tocado también, hijo mío, la vacuna juntos. Claro, porque nos queremos mucho, pues tiene que ser así. Juntito los dos. Precisamente de esta vacunación masiva ha sido testigo el delegado territorial tras la reunión de coordinación que se ha mantenido en ese emplazamiento, el hospital provincial, como decimos, para fijar la estrategia de cara a los próximos días. Samuel Senovilla. La delegación territorial de la Junta ha dado a conocer la vacunación masiva que se producirá aquí durante el fin de semana. Se ha convocado a los nacidos en 1953 para el sábado y 1954 para el domingo. Esta estrategia de vacunación continuará la próxima semana, de lunes a viernes, en vacunaciones masivas que todavía la Junta no ha querido adelantar. Desde la delegación territorial de la Junta pretenden inocular 8.000 dosis desde hoy hasta el próximo viernes. 4.000 primeras dosis en el hospital provincial y en los puntos satélites de vacunación. 3.000 en centros de salud y 1.000 en distintas localizaciones. Para el fin de semana en el punto fijo del hospital provincial a personas nacidas en 1953 el sábado y 1954 el domingo. La próxima semana lanzaremos también convocatorias todos los días de la semana. Vamos a vacunar de lunes a viernes, hemos cerrado, y van a permitir que no anticipe la vacunación porque si no generaríamos un problema también de desinformación. Tras un fin de semana en el que no se inoculó, este sábado y domingo y el lunes festivo se vacunará en Ávila. Tenemos un parámetro fundamental y es la disponibilidad de la vacuna. Y lo dije el otro día, ahora vamos a vacunar sábado y domingo y no existe ningún cambio porque aquí hubo una vacunación también en domingo. Yo creo que tenemos que tener la confianza también en los responsables sanitarios para que ellos organicen las vacunaciones, que tengamos vacunas suficientes, que esas expectativas no se vean frustradas. Aunque Ávila continúa siendo la provincia de Castilla y León con menor porcentaje de vacunas administradas en relación a las recibidas. Entraríamos en un error si nosotros competimos con otros territorios. Mire, hay una circunstancia, es que se están grabando los datos tal que el lunes y nosotros es verdad que aparecemos con un porcentaje del 88% y quiero insistir en que es lo mismo tener el 88% que el 88,5% que el 90%. A mí también como delegado territorial de la Junta me gustaría estar en el 96%, pero creo que es un dato muy bueno en cuanto a la eficacia. Mientras, esta semana se termina el llamamiento al grupo etario de 70 a 79 años para la primera dosis y la segunda de los mayores de 80 años. Se lo contábamos en titulares, Ávila ha sido la única provincia de Castilla y León en la que descendió el número de parados en el primer trimestre de 2021. Son los datos de la EPA según los cuales en nuestra provincia hay 11.100 desempleados, eso sí, son 1.800 más que hace un año. Un 7,5% ha descendido el número de parados en Ávila en el primer trimestre del año. 900 personas menos que hacen un total de 11.100 en nuestra provincia. La única de Castilla y León en la que se ha reducido la cifra en este periodo de tiempo. Bajada intertrimestral, pero subida en la variación interanual en 1.800 personas, un 19,3%, lo que arroja una tasa de paro en Ávila del 15,8%. Eso supone que la nuestra es la segunda provincia con más parados de la comunidad, por detrás de Salamanca. En el marco regional, el número de desempleados de Castilla y León subió en 9.900 en los tres primeros meses de 2021, alcanzando los 138.200 ciudadanos en total. A estos datos de la EPA se han referido los responsables sindicales de comisiones obreras y UGT que dicen han de verse con mucha cautela. Obviamente lo que demuestran es que esta provincia se sigue desangrando en destrucción de empleo y esta provincia se sigue desangrando también en la medida en la que la gente abandona el barco, por decirlo de alguna manera, buscando solución laboral y futuro laboral en otros lugares. Hay que tomar estos datos, como digo, como el reflejo de una radiografía de una provincia que no evoluciona adecuadamente, pero que esperamos y confiemos que la evolución de la pandemia, y lo hemos repetido hasta la ciudad, que hasta que no seamos capaces de recuperar la salud no se va a recuperar la economía. Las negociaciones para un pacto de gobierno en la comunidad se han estancado. Por Ávila, que mantiene su ofrecimiento, lamenta que no se hayan producido avances ni encuentros desde hace dos semanas y teme que detrás pueda estar la posible convocatoria de elecciones en Castilla y León, dependiendo de los resultados en Madrid. Desde Por Ávila son claros. Nosotros seguimos estando a disposición de la Junta de Castilla y León para llegar a un acuerdo. Pero apuntan que no ha habido ningún contacto en las últimas dos semanas y lo lamentan por la estabilidad de la comunidad. Hablan de intereses partidistas y electoralistas que podrían depender del resultado de las elecciones en Madrid. Si hay falta de entendimiento, de estabilidad en la Junta de Castilla y León y estamos abocados a unas elecciones, que a lo mejor también se supeditan al próximo resultado que se pueda obtener en Madrid, estimamos desde Por Ávila una absoluta irresponsabilidad que en la situación que estamos viviendo de crisis sanitaria se pudiesen convocar unas elecciones autonómicas. Dicho esto, nuestro total ofrecimiento, disponibilidad para llegar a un entendimiento en aras de un beneficio entendemos que colectivo de toda la comunidad. Piden trabajar con altura de miras y dejar de jugar a la petanca. En clara referencia al acto organizado el pasado fin de semana en Madrid en campaña electoral con la peña de taxistas abulenses con presencia de varios representantes del PP de Ávila como muestran estas imágenes. Las personas que viven en Ávila se saltan el cierre perimetral para jugar a la petanca. Ha sido un asunto que no le hemos querido dar mayor relevancia pero entendemos que es grave, que es irresponsable y que más allá entendemos de que puedan tener fines partidistas o electoralistas es una grave irresponsabilidad que entendemos que en esta situación los políticos debemos de dar ejemplo. Cuando estamos pasándolo mal, cuando, y reitero, no podemos ir a Madrid a ver a nuestras familias y vemos fotografías jugando a la petanca en Madrid, me parece una ofensa. Aunque reiteran su ofrecimiento al Ejecutivo Autonómico para alcanzar un pacto que dé estabilidad a Castilla y León. Y de nuevo la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha referido a Ávila y sus palabras han vuelto a despertar reacciones. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que en Madrid puedes cambiar de pareja y no encontrártela nunca más, algo que no pasa en capitales de provincia como Ávila. Pues bien, el alcalde de nuestra capital, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha respondido en redes sociales preguntándola que si piensa que haciéndonos de menos a los abulenses va a conseguir los votos de nuestros paisanos que viven en Madrid. Le recuerda que ha olvidado sus orígenes y que los abulenses en Madrid se sienten seguros orgullosos de su tierra, de la que ella reniega. Eso lo dice el alcalde y el secretario general del PSOE habla de permanente ninguneo de Díaz Ayuso a los abulenses. Jesús Caro indica que es otra muestra de que para el PP la provincia tiene un papel secundario y siempre está olvidada y castigada. Y ahora nos vamos al ayuntamiento donde un jueves más se ha celebrado Junta de Gobierno. El 9 de mayo se celebra el Día de Europa y en Ávila se percibirá gracias al programa de actividades organizadas. Entre el 4 y el 7 del próximo mes las bibliotecas contarán con puntos de lectura sobre esta temática y en las ludotecas se trabajará sobre los valores de la Unión Europea. Aparte habrá más citas que contarán con los mayores y los jóvenes. En la jornada del domingo, Día de Europa, tendrá lugar un concierto en el patio del Auditorio Municipal de San Francisco a partir de las 12 horas y con carácter gratuito ofrecido por la banda de la Escuela Municipal de Música. Del 7 al 9 de mayo, además, tanto el Monumento de los Cuatro Postes como el Lienzo Norte de la Muralla se van a iluminar de azul. En esta Junta de Gobierno se ha autorizado a la Asociación de Feriantes de Ávila la instalación de diferentes atracciones entre el 17 y 30 de mayo en los aledaños del Lienzo Norte. Se concede con el objetivo de intentar paliar los efectos que ha tenido en este sector la parálisis de actividad que ha provocado, lógicamente, la pandemia por la COVID-19 con la suspensión de todo tipo de fiestas. Un gesto que puede servir como escenario de prueba para futuras fiestas como Verano o La Santa. Pero ha apuntado José Ramón Budiño que el futuro está supeditado a la situación sanitaria y lo que ocurra tras el 9 de mayo y la normativa que esté vigente. Abrimos desde el Ayuntamiento la crónica política. Según afirman desde el Grupo Municipal del Partido Popular, la prórroga legal del contrato de autobuses urbanos finaliza mañana. Por eso los populares exigen al equipo de gobierno que licite inmediatamente el pliego de este servicio y lamentan que hasta hoy no hayan recibido ningún borrador del nuevo contrato ni se haya tratado el asunto en ningún órgano de gobierno. En el Ayuntamiento mañana se celebra a pleno y desde el Grupo Municipal Socialista trasladarán una moción sobre el Plan Territorial de Fomento. La segunda de las propuestas del PSOE versará sobre la cultura y las distintas medidas de apoyo para este sector. No dejamos al Partido Socialista, aunque fuera del Ayuntamiento de Ávila. Ya les contábamos días atrás que la fusión de Bankia y Caixabán plantea 61 despidos de los actuales 235 empleados en nuestra provincia. Pues bien, desde el PSOE a Bulen se ha mantenido una reunión con representantes de los trabajadores para comprometer el esfuerzo del partido con el fin de minimizar el impacto de la reestructuración bancaria. Asimismo, Jesús Caro ha trasladado su interés por mantener contactos con la dirección de Bankia para realizar propuestas de descentralización de servicios de las grandes capitales. Todos los municipios de la provincia donde haya una oficina de la Caixa o de Bankia tienen que seguir abiertas. Por lo menos la entidad tiene que seguir viva. En segundo lugar, yo creo que hay que revertir la situación de empleo. Ávila no puede, Oscar, perder ningún empleo más. Podemos considerar cualquier tipo de propuesta, como por ejemplo traer algún tipo de departamento que nosotros podamos acoger perfectamente, ya que tenemos sedes. Como todos sabemos, aquí estaba asentada Caja de Ávila y tenemos inmuebles. Bien, miramos ahora al Congreso de mano del Partido Popular y de su diputada Alicia García. Esta formación ha presentado una batería de proposiciones no de ley para exigir al Gobierno el cumplimiento inmediato de la sentencia sobre la devolución del IVA pendiente a Castilla y León. Para la diputada Alicia García, el responsable de la deuda es el Ejecutivo de Sánchez, al negarse a corregir el sistema y liquidar en 2019 el IVA total de dos años antes. El PP quiere que se devuelvan todas las cantidades pendientes sin que otras autonomías tengan que recurrir a la justicia. Cerramos este repaso a la crónica política desde la Diputación de mano del Grupo de Por Ávila. Este pide que el reglamento de trabajo de la institución, que lleva casi un año reclamando, se ponga en marcha cuanto antes. También plantea que en el mismo se respeten los derechos de los trabajadores y se garantice la prestación de servicios a los ciudadanos. Comisiones Obreras y UGT convocan a la movilización de los trabajadores el próximo 1 de mayo. Una manifestación que en el pasado año no se pudo llevar a cabo por la pandemia. Bajo el lema, ahora toca cumplir, los sindicatos surgen al Gobierno a que cuanto antes cumpla con las promesas de mejoras laborales y de pensiones que aún no se han acometido. También piden que se mantengan los ERTE hasta que la situación lo permita. Por todo ello, Comisiones Obreras y UGT convocan a salir a la calle el 1 de mayo en una manifestación que partirá de la Plaza de Santana a las 12 del mediodía. Es absolutamente necesario retomar la negociación para derogar la reforma laboral del año 2012 que tanta precariedad y tanta miseria ha llevado a muchos trabajadores y trabajadoras también en nuestra provincia. Queremos llevar esa reforma laboral al baúl de los recuerdos. Con respecto a la agenda social que exigimos que se ponga en marcha cuanto antes, pues pasa por medidas tan necesarias como una ambiciosa reforma en materia de contratación laboral que acabe, como digo, con esta temporalidad. Y el obispo de Ávila ha animado a marcar la X de la casilla de la Iglesia en la campaña de la declaración de la renta de este año. Según los datos, la nuestra es la provincia de Castilla y León que mayor porcentaje destina a este fin. El pasado año, dos millones de euros. Es una llamada a marcar la X para la Iglesia, aunque el obispo de la diócesis ha sido claro al decir que invita a que se marquen ambas casillas, también la de otros fines sociales. Somos la tercera provincia en porcentaje en que los contribuyentes destinan o ponen la X en la casilla de la Iglesia católica. Estamos en un 46%. Creo, si no me equivoco, que somos la primera de Castilla y León. Sin embargo, los dos millones de euros recibidos por la Iglesia de este modo no son más que un tercio del presupuesto de una diócesis con un aporte socioeconómico en la provincia muy importante. Estamos en torno a 800 empleados. Yo no sé si hay alguna institución fuera de la Administración con este volumen de generación de empleo. Sobre todo en el ámbito educativo, donde gracias al trabajo desempeñado a través de los centros concertados, el Estado se ahorra casi 10 millones de euros al año, dicen. La aportación de la diócesis en educación supone un ahorro al Estado de 9,8 millones de euros, cuya cantidad resulta de multiplicar el número actual de alumnos, 5.942, por el ahorro por plaza en enseñanza concertada, que es de 1.650 euros por plaza, según cálculos de la Conferencia Episcopal. Además, aunque las aportaciones a Cáritas, por ejemplo, señalan desde la diócesis se han incrementado un 32%, los receptores de ayudas han aumentado este año pasado un 34%, por lo que la Iglesia afirma que sumando X logramos un mundo mejor. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. Arevalo y La Moraña sufrieron en la tarde de ayer una fuerte granizada, que además de inundaciones dejaron destrozos tanto en la Villa Morañega como también en el campo. Destrozos que se notan un día después, Elena Rodríguez. Nunca antes Arevalo había vivido una granizada de esta magnitud. Aunque el granizo fue más protagonista en el propio municipio, afectando principalmente a los edificios, en el campo los destrozos han sido como consecuencia del agua acumulada de los últimos días. Aunque es pronto para evaluar los daños, ya se trabaja en su recuperación. El cielo gris anunciaba lluvia, pero los arevalenses no se esperaban la granizada. En torno a las 3 de la tarde, 15 minutos de intenso granizo teñían de blanco las aceras. Se inundaban los garajes, llegando a entrar el agua incluso hasta en la casa consistorial. Y en el mismo Teatro Castilla, los baños se mostraban inaccesibles. También ha tenido problemas en los dos colegios públicos que hay, los colegios de primaria, que fue en el colegio de la Moraña en concreto se caído el techo de uno de los aseos de los niños, de la parte antigua. Y en el colegio de los arevacos, según tengo entendido, la sala de profesores también ha sufrido unas goteras de grandes proporciones. No me recuerdo yo una granizada tan fuerte en tan poco tiempo con tanta cantidad de agua. Aunque se estima que en algunas zonas se llegaron a registrar más de 20 litros por metro cuadrado, la peor parte se la ha llevado el campo. El agua acumulada de las últimas jornadas ha provocado que muchos terrenos de regadío no hayan podido soportar tanta cantidad. Hasta 10, 15 litros pues viene bien, pero estamos hablando de que hay en algunos puntos que en dos días han caído 50 litros. Algunos agricultores incluso, dado el mal estado del terreno, ni siquiera han podido acudir a ellos para evaluar los daños. La comunidad de regantes tiene bombas para cuando haya averías, entonces ahora lo que hacemos en estas circunstancias, se las dejamos a los agricultores, pero lo que hace falta es que haya sitio donde echar el agua. El granizo no ha estropeado sus cultivos, pero aquellas parcelas que faltaban por sembrar, ahora tendrán que esperar. Y antes de abrir tiempo de deportes, un último apunte que también afecta a la provincia, aunque en otro tema bien distinto. La Diputación ha vuelto a rubricar un convenio de colaboración con la Asociación Organaria, gracias al cual se podrá desarrollar el segundo ciclo de órgano en nuestra provincia. En concreto serán siete localidades las que disfruten de conciertos y algunas misas, a cargo de intérpretes de cinco nacionalidades distintas. Se van a desarrollar a partir de este viernes, con el primero de ellos en Fontiveros, y hasta el 24 de octubre con la clausura en Arenas de San Pedro. Uno de los objetivos de este festival es poner en valor a estos instrumentos, en torno a un centenar en Ávila, aunque solo un 10% están en uso. Este convenio concede una subvención a favor de la Asociación Cultural Organaria para colaborar con los gastos correspondientes a los conciertos de órgano que se van a realizar en los distintos municipios de la provincia, en el segundo festival de órgano provincia de Ávila. El importe de la subvención es de 5.000 euros. La gran noticia de este año es la presentación en sociedad del órgano de 1.726 de la Iglesia Parroquial de Arenas de San Pedro. Restauración promovida por la propia parroquia, en colaboración con el Grupo de Acción Local del Valle del Tietar y su ayuntamiento. Un momento ahora para el deporte. Ávila Sala comienza la segunda fase en el Grupo de la Permanencia. El domingo llega a San Antonio el equipo de Soto del Real. No disputaba su partido la jornada anterior el conjunto abulense por un caso de coronavirus en el rival, el TEL Deportivo. Un descanso obligado que Ávila Sala ha aprovechado. Es un momento final de temporada donde lesiones, sobrecarga y todo lo demás nos está afectando bastante a nivel del grupo. Es verdad que cada jugadora está con unas circunstancias. Entonces, buscando un poquito ese descanso, ese impasse también mental, que yo creo que al final tiene que ser positivo y esperando volver ahora a la competición con ganar de nuevo. Se inicia la segunda vuelta en este grupo de permanencia en segunda división nacional. Visita San Antonio el domingo a las 12 Soto del Real, al que se ganaba en su pista 1-2. Las madrileñas están ahora 6 puntos por encima en la ansiada quinta plaza. Hay rivales que están tan pronto dos o tres puestos por abajo como que vuelven a engancharse y yo creo que al final la clasificación solemos mirarla de vez en cuando, pero sabemos lo que tenemos que hacer y es importante estar mentalizados. En principio, Mercedes Gómez y el cuerpo técnico contará con todas las jugadoras disponibles. Ahora repasamos la actualidad de varios deportes en los que deportistas abulenses han conseguido medallas. Empezamos con ciclismo. Yolanda Rivera Gutiérrez ha conseguido en Badajoz el maillot nacional al vencer en la primera de las pruebas de la Copa de España de ciclismo adaptado, en la categoría C5. Yolanda es de Sotillo de la Drada y pertenece al Club de Montaña Piederalaves. De salvamento y socorrismo destacamos que en el Campeonato de Castilla y León Benjamín y Alevín en la piscina municipal La Palomera de León, Borja González del Cisnes Sosa ha conseguido tres medallas, dos oros y una plata. Ha sido primero en 50 metros remolque de maniquí pequeño con aletas, consiguiendo además el récord de la comunidad parando el crono en 30-75. El otro oro en 50 metros natación con obstáculos y la plata en 25 metros remolque de maniquí pequeño. La actualidad de la esgrima pasa por la cuarta jornada de los torneos del ranking regional. En Villanubla, Valladolid, los tiradores del Club Esgrima Santa Teresa se han colgado cinco oros, cuatro platas y siete bronces en las siete categorías organizadas. Resaltar que en las competiciones femeninas las abulenses repitieron podio un completo en cadete y junior. En senior, oro para Inés Valverde y Javier Lucas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana viernes cielo nuboso con nubosidad de evolución, con lluvias y chubascos con posibilidad de alguna tormenta. En la Moraña, temperaturas entre 3 y 15 grados. Lluvia en la capital abulense. En el Valle del Tormes y del Corneja, temperaturas entre los 2 de mínima y 14 de máxima. Hoyos del Espino en la Sierra de Gredos marca las mínimas de nuestro repaso, 0 grados. En contraste, el Valle del Tietar vuelve a marcar las máximas, 18 en Candeleda y Sotillo de la Hadrada. Cota de nieve por encima de 1.700 a 1.900 metros. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero descenso o sin cambios. Heladas débiles en zonas altas. En la zona del Valle del Alberchi y Tierra de Pinares, los termómetros oscilarán entre 1 grado en Serranillos y los 16 del Tiemblo o Cebreros. Como adelantamos, mañana viernes en Ávila contaremos con lluvias persistentes durante toda la jornada. Temperatura entre los 13 y 4 grados. Para los próximos días, en la capital abulense, mínimas con poca variación y ascenso en máximas hasta el lunes. Cielos cubiertos y lluvias el sábado. Pues con el tiempo nos vamos. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!